El mandatario realizó distintas actividades en la Araucanía, donde inauguró obras públicas y se reunió con los máximos jefes de carabineros y la Policía de Investigaciones, con quienes analizó la violencia vinculada al conflicto mapuche en la macrozona sur, especialmente en la región de la Araucanía. El presidente Sebastián Piñera, junto con rechazar los últimos hechos de violencia y condenar los delitos de secuestro y tortura que ocurrieron en Coyipulli, dijo que para enfrentar la violencia se entregarán más recursos al Ministerio Público y a ambas policías. Además, se aumentará la dotación y se va a adquirir moderna tecnología de vigilancia. Ya estamos en pleno proceso de fortalecer la dotación, el equipamiento y la tecnología de las fuerzas de orden y seguridad, me refiero a carabineros y la Policía de Investigaciones, con una inversión que supera los 20 mil millones de pesos, que ya está en plena ejecución y que se va a traducir en vehículos blindados, furgones, transporte de personal, drones, tecnología de comunicaciones para hacer más eficaz la lucha contra la violencia. El senador de Renovación Nacional por la Araucanía, José García Ruminot, destacó los anuncios del presidente y dijo que el objetivo es derrotar a los violentistas para que la región pueda crecer en paz. La situación que vive la Araucanía ya desde hace largo tiempo es extraordinariamente grave y hay que ponerle atajo, hay que terminar con la violencia, hay que terminar con la delincuencia, hay que terminar con el terrorismo, porque eso lo único que hace es perjudicar a toda nuestra región, que en su inmensa mayoría quiere construir desarrollo, quiere construir bienestar, en paz. El presidente Piñera también anunció que se abrirá una licitación internacional para que se efectúe un catastro de las tierras indígenas en disputa y para saber qué ha pasado con los precios entregados a las comunidades y agregó que en el caso de las víctimas de violencia rural, el presupuesto se aumentará en cerca de un 60% para alcanzar durante este año una inversión de 5.500 millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!